El primer edil de San Roque asistió en Gibraltar a la inauguración de la exposición del Foro de la Memoria Histórica, que se enmarca en unas jornadas sobre el papel de Gibraltar en la Guerra Civil Española. Además de la exposición, entre los actos se cuentan con la proyección del documental La Noche Más Larga, distintas conferencias y una entrevista con el prestigioso hispanista británico Paul Preston. Estas jornadas han sido organizadas por el sindicato United en Gibraltar. El alcalde tuvo la oportunidad de saludar en el John McIntosh Hall al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, así como al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, quien junto al secretario general de UGT, Cándido Méndez, estaban presentes en el acto. Ruiz Boix quiso de esta manera mostrar el compromiso de San Roque tanto con el Foro de la Memoria Histórica como con Gibraltar, con quien se plantean nuevas colaboraciones en materia cultural y turística. Así, con su presencia en Gibraltar, el alcalde sanroqueño puso de manifiesto las excelentes relaciones que en estos momentos reinan entre la ciudad de San Roque y el Gobierno de la Roca, que redundan en los ciudadanos de ambos lados de la frontera. La muestra Civilización y Barbaria y la película La Noche Más Larga podrán verse en la Galería Gustavo Bacarizat de la Plaza Casemates entre los días 18 y 26 de febrero. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar colabora con el sindicato gibraltareño Unite en las jornadas sobre Gibraltar y el fascismo que empiezan mañana y se desarrollarán hasta el próximo día 26 de febrero. Los actos centrales de estas jornadas se celebran en las instalaciones del John McIntosh Hall y reúnen a los historiadores británicos Gareth Stokey y Chris Grocott y al algecireño José Manuel Algarbani, historiador y colaborador del foro. Los organizadores proyectarán también una entrevista que le han realizado al historiador Paul Preston exclusivamente para este simposio de Gibraltar. Además de las conferencias habrá otros actos como la proyección de un documental producido por el sindicato Unite y una exposición en la que se aborda de manera exhaustiva todos los aspectos desempeñados por Gibraltar y sus habitantes durante la Guerra Española, desde la acogida de los miles de personas que huyendo de la represión fascista fueron acogidos como refugiados en Gibraltar hasta la división que la guerra provocó en la sociedad gibraltareña en la que las élites británicas apoyaban a Franco y los trabajadores gibraltareños ayudaron en su mayoría a la república y a las personas que huían. El foro por la memoria del campo de Gibraltar aporta a estas jornadas su exposición Civilización y Barbarie, la represión franquista en el campo de Gibraltar y el documental La noche más larga. La exposición podrá visitarse en la Galería Gustavo Bacarisas de la Plaza Casemates entre el 18 y el 26 de febrero entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde.